¿Qué es la cooperación marítima contra el tráfico? 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 ¿Qué es la cooperación marítima? La comunidad internacional, pues, consciente de que la mayoría del tráfico que se produce se realiza a través de la vía marítima y que todos los países tenemos que estar involucrados y en cooperar en la erradicación de este tipo de prácticas, en 1988 se celebró el Comité de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este convenio abarca multitud de aspectos relativos todos al tráfico de estupefacientes, pero yo me voy a parar en dos, que son principalmente los que voy a abordar yo y abordar el tema marítimo, que es el artículo 17, que es el tráfico por mar y el artículo 4, que es relativo a competencia. En primero, el tráfico por mar, que es el artículo 17, en el que se establece un sistema basado en una solicitud y autorización previa por parte del Estado del pabellón, que nos permite a los Estados intervenir a buques de bandera extranjera cuando se encuentren en alta mar. Y también establece, bueno, este artículo es excesivamente largo, tiene nueve, no, perdón, tiene tres apartados, y de los cuales este es el sistema de solicitud, se establece en el artículo 17.3. Y luego también es interesante, para lo que voy a hablar hoy, es el apartado 9 de este artículo 17, que es el que se establece también la posibilidad de que los Estados, para dar efectividad a este artículo 17, celebren acuerdos, acuerdos de carácter bilateral o multilateral, para garantizar el trabajo de los Estados y de estos barcos que se dedican, sobre todo los Estados que se dedican a intervenir. Porque también es conveniente explicar que la Unión Europea tiene mucho interés en erradicar el tráfico marítimo, pero de los Estados miembros solo es Portugal y España e Italia los que colaboramos y los que trabajamos especialmente en este ámbito. Y España, concretamente, solo el que interviene en alta mar. Y luego competencia en relación al artículo 4, establece la jurisdicción facultativa, es decir, la competencia de los jueces, para poder enjuiciar esos hechos siempre y cuando el Estado del pabellón autorice la intervención de ese buque, de su buque en alta mar. Esto es importante, es extensísimo, es muy complicado. Yo simplemente me voy a hacer alusión a los instrumentos y a la competencia jurisdiccional que tiene España con respecto a estas intervenciones. Bueno, en cuanto a los instrumentos de cooperación, aparte de este que es de carácter internacional, en la Unión Europea tenemos dos, que son el Tratado Bilateral, firmado con la República Italiana en 1994, y, bueno, que entró en vigor en España en 1994, el Tratado Bilateral en el Reino de España y la República Portuguesa, que entró en vigor aquí en España en 2001. Ambos son importantes en dos aspectos. Primero, porque van a reconocer el derecho de representación, es decir, bilateralmente se legitima a otro Estado para poder intervenir un buque que se encuentre en alta mar y que se dedique a tráfico ilícito. Y en cuanto a la jurisdicción, se establece la posibilidad de una renuncia de jurisdicción. Es decir, si no se manifiestan los Estados en contra, la jurisdicción la ejerce el Estado que interviene. Otra acción que se ha hecho a nivel europeo y siempre, como podéis observar, a nivel bilateral, es decir, tiene que ser siempre promovida por un Estado, nunca se ha movido la Unión Europea desde el seno, desde las instituciones en este campo, ha sido el centro de análisis y operación marítima en materia de drogas, la MAOC. La MAOC simplemente es un acuerdo entre países de la Unión Europea que tiene como por finalidad, pues, dirigir y coordinar todas las intervenciones que se hagan en alta mar. Eso sí, facilita la información, intercambio de información, facilita el intercambio de funcionarios, pero las operaciones siempre quedan, la última palabra de la intervención y de la actuación, el sí o el no de intervenir y el cómo, queda a expensas de lo que decida cada Estado y cada Estado actuante, que como regla general en alta mar siempre es España. Bueno, el paso de, y es lo que yo voy a centrar mis diez minutos de intervención, es la propuesta de España que hizo para solventar el problema este que hay, ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Que nosotros cuando intervenimos, cuando tenemos una investigación en proceso, salimos a buscar un barco, un barco de bandera extranjera, hay que pedir solicitud para poder intervenirla. Bien, la mayoría de los Estados no prestan oposición a autorizar la intervención, bien porque les da vergüenza, sinceramente, por ejemplo, Venezuela no autoriza, no se opone a la autorización de la intervención, pero supedita esta autorización, pues, a nueve, diez circunstancias. Es decir, que pongan los detenidos a disposición enseguida de las autoridades venezolanas, que el barco se dirija a Venezuela, que la jurisdicción se limita a la jurisdicción venezolana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la droga, que la droga se ponga a disposición de las autoridades venezolanas, bueno, pues, os podéis imaginar que es una autorización de intervención, pues, prácticamente inviable de llevar a cabo, ¿vale? Aunque sean los medios españoles los que sean los que intervengan. Y luego hay otros Estados, pues, que sí, pues, que autorizan, simplemente, pues, porque tampoco tienen medios o desconocen tan siquiera que esos barcos o esas empresas se están dedicando al tráfico ilícito. Bueno, pues, en base a esto, lo que ha hecho la Unión Europea ha intentado, y en base, sobre todo, a los buenos resultados que han dado el trabajo que tenemos con Italia y con Portugal, que es muy estrecho, muy, muy estrecho, ha sido proponer en 2002 al Consejo de la Unión Europea, pues, un convenio, una propuesta de un convenio relativo a la represión del tráfico ilícito de drogas en alta mar por las administraciones aduaneras. Porque somos nosotros, aduanas, en España, los que nos encargamos de intervenir el tráfico marítimo, el tráfico, perdón, ilícito marítimo en alta mar, ¿vale? Aunque sean investigaciones de la Policía Nacional, aunque sean investigaciones extranjeras, siempre somos nosotros los que llevamos a bordo el personal funcionario extranjero, incluso la agente de la Udico, y intervienen ellos, intervenimos conjuntamente. Bueno, pues, la propuesta es, se basa principalmente, no muy extensa, pero sí tiene muchos puntos interesantes, y principalmente es, el objetivo era facilitar estas intervenciones. Es decir, que si nosotros llevamos a cabo una investigación, sea, no tengamos que tener todo el protocolo de solicitud de autorización, de concesión de información y autorización previa para poder intervenir. Eso sí, bajo siempre la premisa de que hay que informar al Estado de todas las investigaciones que se están llevando a cabo sobre personas de nacionalidad, de su nacionalidad. Bueno, yo he puesto cuatro puntos importantes de la proposición de convenio que hizo España. Primero, era la obligación por parte de todos los Estados miembros que no están, que no lo tienen reconocido en su ordenamiento interno, en la tipificación como infracción penal, el tráfico ilícito de estupefacientes en alta mar, porque no lo tienen todos los Estados miembros contemplados en su ordenamiento interno. Luego, el derecho de representación. Aquí es muy ambiguo, desde mi punto de vista es muy laxo, porque dice, reconoce el derecho de representación, todos los Estados miembros nos legitimamos mutuamente a intervenir buques en alta mar que se dedican a tráfico ilícito y, a partir de ahí, pensamos que, ahí se queda ahí, no dice nada más y podemos pensar que lo que se pretende es que se elimina la solicitud de autorización. Pero luego, en el último punto, y a modo de coletilla, pone que tiene que hacerse conforme al derecho internacional. ¿Y qué es esto? Pues el tráfico ilícito, el convenio de 1988, el convenio de Viena, que establece una autorización previa. Por eso que, desde mi punto de vista, es muy laxo y a la vez muy ambiguo. Y luego, aparte, también habla de la jurisdicción preferente del estado del pabellón actuante. Es decir, se acabaron los problemas de detener a buques en alta mar y, a los seis meses, poner a los sirios y a los turcos con la repercusión social que tienen libres, como hemos tenido con el problema de la modificación en 2014 de la jurisdicción universal. ¿Por qué? Porque la autorización es una cosa que se confunde mucho y la sociedad y los comentarios que se hacen socialmente están muy confundidos. La intervención es legal, es correcta, se hace conforme al derecho internacional. El problema es que la interpretación que ha estado dando la Audiencia Nacional del artículo 23.4 de IF ha sido errónea. Hasta la sentencia del Tribunal Supremo en 2015, que ha establecido que sí, que nuestros jueces son competentes siempre y cuando este tráfico se realice en alta mar y siempre conforme al convenio de Viena de 1988. Bueno, bien, habla, España dice, otra vez, otra ambigüedad y además contradictoria, porque establece la jurisdicción preferente la del estado del pabellón y luego habla en un artículo 8 la renuncia de jurisdicción. Entonces, ¿qué hablamos? Es decir, ¿reconocemos la jurisdicción exclusiva, la jurisdicción competente, la del estado del pabellón actuante o esperamos a que renuncie el estado del pabellón del buque intervenido? Bueno, la propuesta es muy, muy ambigua. Yo pienso, porque España no ha contestado a mis preguntas del porqué de esta ambigüedad de un artículo que se contradice a otro, yo pienso y creo que España lo que ha intentado es, pues, hacerlo un poquito más liviano para que todos los estados, pues, accedan a firmar el convenio. Bueno, esta propuesta se presentó en 2002. En 2004 el Parlamento Europeo la admitió a trámite, ha realizado una serie de enmiendas bastante sustanciales con respecto a la jurisdicción, que no tienen desperdicio, que yo no voy a explicar aquí porque no hay tiempo, pero que están muy, están explicadas en mi ponencia y que es muy, muy curioso porque reconoce la jurisdicción preferente, la del estado del pabellón, previa a la solicitud, pero luego habla también de una necesidad de urgencia que tampoco especifica la necesidad de urgencia, por lo que es tanto ambiguo la propuesta nuestra como las enmiendas del Parlamento Europeo. Bueno, yo voy a terminar mis diminutos, que espero no haberme pasado ni hablar muy deprisa, con unas conclusiones o a modo de reflexión. Primero, que si miramos desde un punto general lo que el trabajo que han hecho las instituciones desde su creación en la Unión Europea sobre las drogas, es que se ha centrado muchísimo en organizar y en determinar mecanismos destinados a la reducción de la demanda, la reducción de la oferta y el desarrollo de programas de cooperación internacional. Qué bien, está muy bien. Pero teniendo en cuenta que existe un gran flujo de tráfico ilícito de drogas procedente de Sudamérica y procedente de África, porque ya las rutas que se hacen no son directas de Sudamérica hacia Europa, sino van directamente hacia África, y de África suben, principalmente por la cercanía de España que tenemos contra el continente africano, pues tendría que generarse o crearse una normativa global que involucrara a todos los países, que desde la confianza, países miembros de la Unión Europea, que desde la confianza mutua nos permitiese, por lo menos a los países, a los estados que tenemos verdaderamente el problema, como es España, con el tráfico de drogas por el mar, pues intervenir y agilizar y facilitarnos estas intervenciones y nuestro trabajo, simplemente. Pues nada más, yo espero haberme acoplado mis 10 minutos, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos.